Gustavo, buen día. Efectivamente se han alejado las posibilidades de paro, al menos por un tiempo. Vamos a ver qué sucede con los próximos sueldos. Si esta modalidad se repite, habrá que estar atentos. Pero por lo pronto lo que sí queríamos comunicar y queríamos compartir es que el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros está siendo totalmente normal. Si alguien ayer se desconectó a la tarde, recién arranca, y no tenía idea de qué era lo que había sucedido, bueno, finalmente está funcionando todo con normalidad, al menos por el momento. Y acá nosotros vamos compartiendo desde la plaza por excelencia, donde llegan los colectivos, justamente cómo las personas van subiendo y van bajando en una mañana que definitivamente, como seguramente dijeron ustedes, hace mucho, pero mucho frío. Y ahí están entonces las rosarinas y los rosarinos arrancando la mañana. Mucho, pero mucho frío a esta hora. Vamos a ver si podemos molestar a algunos vecinos. ¿Cómo va? Buen día, te consulto. Te veo bajar del cole con bufanda, estás subiéndote la polera. ¿Cómo se trata el frío y cómo se lleva el frío en un día como el de hoy? ¿Cómo se lo combate? Buen día. La abrigada. ¿Qué va a ser? ¿Qué abrigo tenés? ¿Cómo está compuesto el abrigo de hoy? Sí. Polera, suéter, campera, bufanda y guantes. Sí, gracias. Que estén buen día. Ahí está, más o menos el parámetro de cómo hay que arrancar en esta mañana. Las personas que van ya arribando a sus lugares de trabajo. Y mientras tanto, mucho movimiento a esta hora de distintas unidades del transporte que van pasando por esta plaza entonces. Un alivio para la gente que tiene colectivos, por ahora no hay paros, una habitual imagen de cada mañana allí en la plaza, como vos decías, representativa de los colectivos que van y vienen en el centro de la ciudad. ¿No, Lucas? Exactamente, Gus. ¿Sabés que mientras vos me hablabas, acaba de pasar un coche que justo se detuvo en la esquina, estaba repleto de gente, repleto. Pero es quizás también para tener en cuenta porque, claro, van volviendo las actividades, se extienden los horarios en las escuelas y el transporte empieza otra vez a parecerse a lo que era la vieja normalidad. Y recordemos que estamos en el marco de una emergencia. Así que, mira, acá también ya veo que vienen algunas personas paradas. Sí. No obstante, también hay lugares vacíos, pero en el anterior, en el que te comentaba, estaban todos los lugares ocupados y además gente parada en el marco de la pandemia no es lo más recomendable. Por supuesto, hay que mantener las condiciones para alejar el contagio. La situación es estable, pero el número todavía no da para flexibilizarnos, distendernos. Esta es la situación entonces. Un grado ocho décimas bajo cero, la sensación térmica. ¿Se siente entonces, Lucas, así en la calle, mucho frío? Sí, sí, Hugo, se siente. Hace mucho frío, va a haber que abrigarse mucho para poder combatirlo y mitigarlo un poco y a no descuidarse. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego.